Tengo que decir que tenemos aquí la presencia del arquitecto Winnie Maas, quien fue quien hizo el diseño de este hotel, de este Radio Tower Hotel. Bienvenido al programa Winnie, ¿cómo estás? Gracias. Nice to be here. Es fantástico hablar un poco sobre esta torre, ¿no? Es una torre, yo creo que es un villaggio vertical. Un edificio vertical. Exactamente, pero hermoso. Muy bien. Sí, sí, sí. More, no gaste ese medio giga. Ayúdalo, More. No es que juegue ese medio giga, pero vamos a ayudar, ¿verdad? Ya que Ricardo no quiere traducir. Ayúdalo. Ayúdalo. Fájense ahí. Ricardo, pero ven, siéntate. Sí, sigue, sigue. No, diciendo que está muy bonito, muy bien diseñado y con una característica muy, pero muy hermosa y muy propia, ¿verdad? Como de la época. Eso es así. Muy moderno. Es la primera torre en Nueva York que es con colores, que es multicolores, entonces es un poco inclusivo. 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 Para la resta de las otras son aburridas. Pero mira, es cierto lo que él dice. Sí. Porque hay que recordar que cuando uno viene hacia acá, fíjate que anoche nos ocurrió eso, cuando tú llegas, tú te das cuenta de que ya estamos aquí en el hotel por la altura, las luces y todo lo que él ha diseñado, de verdad que sí. Yo espero que este abatimiento ayude un poco del neighborhood, del barrio que es aquí. Sí, exacto. Con su función para la arquitectura que es un poco diferente que la resta de la ciudad y que es un signo de esta comunidad. Correctamente. Porque hay que recordar... Perdón, perdón. No, no, estamos bien. Estamos entendiendo, Winnie. Porque hay que recordar, señores, que en este hotel está, yo diría que en el corazón del Alto Manhattan. Eso es así, eso es así. Estamos en un lugar bastante concurrido, incluso por dominicanos. Y que bueno, y me llama mucho la atención, me llama la atención, Winnie, los colores elegidos. Ya explicabas que son un poco inclusivos. En los ascensores, en los elevadores, vi algunas figuras gordas que incluso tienen algún significado, todas estas figuras gordas que tienen algún grafiti también. Se parece mucho a Nueva York. If I understand you well, perdón, es un poco difícil para mí, pero no es solamente el color que es importante. Es la función, es la apertura, es abierto. Sí. El patio es para todos. Y yo creo que es un ensamble que es importante de ayudar a la comunidad. Y la función, es un hotel, es fantástico para las personas que trabajan en los hospitales, en las oficinas que están en el barrio. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué chévere! Bueno, pues muchas gracias, Winnie, por estar con nosotros. Qué placer conocerte, saber del trabajo que has hecho. Y qué bueno poder compartir contigo el resto de la noche con la inauguración de este hotel y de este restaurante. ¡Gracias y bienvenidos! ¡Gracias, muy bien! Bueno, un aplauso para él, Winnie, que ha estado con nosotros, fue el gran creativo, el arquitecto de todo esto. ¡Gracias, Winnie! ¡Winnie es sueco! ¡Ah, sueco! ¡Me gustan mucho las salchichas de Suecia! ¡Sí! ¡En Ikea! ¡En Ikea, es verdad! ¡Claro! ¡Muy bien! Bueno, están llegando las personalidades. ¡Qué cuidado! ¡Ya está llegando! ¡Síguenos en las redes sociales! ¡Búscanos! ¡ArrobaSol1065FM! ¡Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti! ¡Sol106.5! ¡Una estación RTC Miria!